Señor, aquí estoy, quiero decirte, maravilloso eres tú en mí. Me das amor y tu perdón, mi Redentor, mi Roca y mi Libertador. Pensando en ti encuentro paz, en tu presencia solo quiero estar. Te amo Dios, Rey y Señor, postrando atentud, expreso a ti mi gratitud. Queremos decirte, maravilloso eres Señor, queremos entregarte todo nuestro amor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Solo tú eres Dios, cielo, solo tú eres fiel, solo tú transformas mi ser. Aplausos